¡Suscríbete al canal! Cuánto tiempo ha pasado, no lo sé Qué dulce ser consciente de la gravedad Qué silencio, cuánta soledad Me pierdo en el negro del mar infinito Flotando encerrado, me esfuerzo por no llorar Mil galaxias hay por explorar Hay días que duelen, pero lo resisto Es fuerte el instinto que nos llama a navegar Mil planetas brillan, pienso en tu sonrisa Me queda contemplada la luna Mil estrellas brillan Soles que respiran, yo solo quiero ver Tus ojos y canto una canción A la tripulación que soy solo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Torre de control llamando al comandante D Comandante, ¿nos escuchas? Comandante Comandante, ¿nos escuchas?